Bueno, pues muchas gracias a los medios por acompañarnos a esta visita que estamos haciendo a esta vivienda del programa Rehabitar. Gracias primero al alcalde Valdestillas por su acogida. Vengo acompañado, la Junta viene muy bien representada, no solo este consejero, la directora general de Vivienda, Arquitectura, Urbanismo y Oración del Territorio, la de la Territorial. Están también numerosos concejalas y miembros de la Corporación Municipal. Y bueno, pues venimos a ver esta obra de rehabilitación que tenemos detrás de nosotros. Se trataba de una vivienda municipal que estaba en desuso, en virtud del programa Rehabitar, que ahora explicaré un poco, bueno, nos pusimos en contacto con el alcalde, que ya tenía una experiencia en el año 2017 de otro Rehabitar, similar a este, de otra vivienda municipal, que rehabilitamos, ¿para qué? Para poner a disposición de un alquiler social para personas vulnerables, conforme a la Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, algo que gestiona el Ayuntamiento conforme a los criterios establecidos en dicha ley. Lo que tratamos de hacer con este programa de Rehabitar, que nació en el año 2009, pero se tuvo que suprimir por motivos económicos y que se reactualizó nuevamente en el año 2016, y que hemos hecho en torno a 440 viviendas en Castilla y León con este programa al día de hoy, y pensamos hacer 660 con lo que resta de criatura, pretendemos varias cosas. Primero, dar residencia en alquiler social a personas con problemas, a personas con problemas que se identifiquen como vulnerables conforme a nuestra ley, por razones económicas y por otras razones. Segundo, poner en valor el patrimonio municipal, estamos hablando que aprovechamos, y eso es muy sostenible, viviendas que están en desuso del médico, del maestro, las antiguas cuarteles de la Guardia Civil, las escuelas o viviendas municipales, como es el caso de Valdestillas, y la Junta de las Rehabilitas sigue siendo titularidad municipal, quedan a disposición del parque público alquiler social de Castilla y León, y se produce esa entrada de personas que lo necesitan. También con ello, repito, se rehabilita ese patrimonio y también damos una actividad económica. Normalmente son proyectos pequeños, estamos hablando de intervenciones, esta vivienda que tenemos aquí es una intervención de en torno a 50.000 euros, se han hecho dos, pues 10.000 euros, que suelen optar empresas pequeñas, empresas locales, y que por lo tanto también es una forma de revitalizar económicamente nuestro medio rural. Todo esto lo hacemos en el medio rural, en Valladolid habremos hecho unas 40, tenemos previsto hacer otras 28, con una inversión total de en torno a 4 millones y pico de este programa. Este es una parte del programa de vivienda de Castilla y León, un programa ambicioso, complejo y completo, que en Valladolid, ciñéndonos a Valladolid, se integra por 440 viviendas que estamos ejecutando, en régimen de cohousing, viviendas nuevas, que hacemos con consumo casi nulo, con los marchados más modernos de eficiencia energética, y que tiene unos servicios compartidos para jóvenes, estamos hablando de lavandería, compartir aparcamiento de bicicletas, convertir máquinas de vending, con apartamentos de 60 metros cuadrados, perfectamente completos, vamos a hacer, nada menos que en la provincia de Valladolid, 440 viviendas, con una inversión de 56 millones de euros, a nivel de Castilla y León vamos a hacer 1.241, y la inversión será en torno a 115 millones de euros, pero repito, vamos a hacer 42 en la provincia de Valladolid, fundamentalmente va a ser en Valladolid capital, y en Medina del Campo, si no recuerdo mal. Después, no solo esto, no solo estas 440 viviendas, vamos a hacer también otras 35 viviendas, esto sí que en el medio rural, Viana de Cega, Tudela de Duero, y otras poblaciones de Medina de Río Seco, que van a ser 35 viviendas para jóvenes, para menores de 36 años, igual que las del cohousing, donde les vamos a perdonar, estas son para venta, las del cohousing es para alquiler, estas son para venta, y les vamos a perdonar el 20% del precio de la vivienda, para que por lo tanto tengan esa facilidad, la Junta se hace cargo del 20% del importe de esa compra, para que puedan acceder con facilidad. De estas vamos a hacer en Castilla y León unas 536, va a ser una inversión de en torno a 65 millones de euros, estas que vamos a hacer, estas 35 de Valladolid, serán en torno a 5,5 millones de euros de inversión. No solo queda ahí, está el programa Rehabitare, que es esto que estamos diciendo, que hemos dicho al principio, que nos trae hoy aquí a Valdestillas, donde, repito, Valladolid tiene 40, va a tener otras 28 con 4 millones de inversión, y en Castilla y León invertiremos en torno a 17 millones y pico para hacer 134 de este tipo de viviendas, de Rehabitare, perdón, no, 134, no, en total van a ser otras 212 de Rehabitare, con la inversión de 17 millones y medio, que es una de las 440 que hemos hecho, y salen esas 600 y pico viviendas. Luego tenemos también las casas de camineros, es otro esfuerzo también de eficiencia y de sostenibilidad, las casas de camineros eran antiguas casas de los peones de carreteras, del MOPU, que se transfirieron a las autonomías, y que están en desuso, estaban abandonadas a lo largo de distintos puntos del territorio, y que estamos recuperando, rehabilitando para darlas en alquiler social, algo así como hacemos con los rehabilitares. Ahí tenemos, en la provincia de Valladolid hay pocas, hay solamente 7, donde va a ser una reforma que importa unos 0,9 millones de euros, de 100,900 mil euros, pero bueno, en Castilla y León vamos a hacer 134, estas sí son las 134, con la inversión de en torno a 17 millones de euros. Y luego en Valladolid, a mayores de esto, que son los programas generales, tenemos las viviendas del puente colgante, son 63 viviendas que están prácticamente terminadas, antes de que acabe el año, pues probablemente ya están, publicitaremos, visitaremos, y ya podrán empezar a asignarse el uso, que es una inversión de 7,2 millones, muy relevante en un lugar de la ciudad, que estaba en un estado no adecuado, con ese edificio en forma de U abandonado, y que por lo tanto ahora tiene unas viviendas de calidad, y que van a ser fundamentalmente preferentes para jóvenes, como todas las demás, de menos de 36 años. Y luego también vamos a cometer un proyecto en el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Vadillos, que se va a demoler, y vamos a construir ahí otras 40 viviendas, con una inversión de 4,5 millones de euros, y que se suma a las anteriores, de manera que en la provincia, este programa de vivienda de la Junta de Castilla y León, va a suponer 596 viviendas públicas, con una inversión de en torno a 78, más de 78 millones de euros. En Castilla y León, todos estos programas van a suponer, unas 2.226 viviendas, con una inversión total en Castilla y León, de en torno a 222 millones de euros. Por completar, y aunque me alargue, se suma a esto otros ámbitos de la política de vivienda. Recordemos que tenemos en marcha los avales que la Junta da a los jóvenes para comprar viviendas en el mercado, no son viviendas de la Junta, para comprar viviendas de mercado. Ahí ya sabéis que las hipotecas suelen garantizar el 80% del préstamo, el joven tiene que tener un 20% de entrada, que es mucho. La Junta va a avalar otro 17,5% para que el banco le pueda dar el préstamo al 97,5% del valor, de manera que los jóvenes solo tengan que tener un 2,5% del valor de la compra, y puedan, por tanto, anticipar el proyecto de vida, independizarse a través de la compra de una vivienda. Es un programa que está funcionando muy bien, tenemos cientos de planteamientos de peticiones, de información, y ya se están esas hipotecas constituyendo, esas compras con hipoteca y con garantía de la Junta, se están constituyendo, y por tanto, significa también un compromiso con la población joven muy relevante, igual que todo el programa, que como saben, tiene en todo la preferencia de los jóvenes de menos de 36 años. Y no solo en la compra o en el alquiler de estas viviendas, sino también en el alquiler de mercado damos ayudas, como saben, al alquiler todos los años, somos de las pocas comunidades que damos ayudas al alquiler a todas las personas que lo piden y justifican los requisitos, solo hay otras comunidades que son las forales, que tienen más recursos si lo hacen, de las no forales, somos la única que damos a todos, llegamos a todos con un presupuesto de más de 30 millones cada año para esas ayudas. Llega en un grupo, en una población como Valdestillas, puede llegar al 75% del alquiler, un joven que quiera alquilar aquí en Valdestillas una vivienda, la Junta le paga el 75% del alquiler, es un apoyo muy relevante, y si no es joven le paga el 60% del alquiler, por tanto, es un gran compromiso. Y ya finalizo la política de vivienda en materia de reacción, también promovemos que las casas de Valdestillas se rehabiliten energéticamente, tratamos de buscar una eficiencia energética y ese compromiso de lucha contra el cambio climático y de obtener la neutralidad de CO2 en el año 2050 y bajar en un 55% en el año 2030. Para ello están convocados nada menos que 63 millones de euros para que las comunidades de propietarios o los propietarios individuales hagan efectivos proyectos de rehabilitación de envolventes térmicas, cambio de ventanas, buscar cubiertas aisladas, es decir, cualquier proyecto se subvenciona parcialmente en porcentajes distintos según el tipo de intervención que vayan a hacer y a ello hay 63 millones de euros. No está gastado todavía el presupuesto, sigue abierta la convocatoria, la hemos ampliado hasta diciembre de este año para que pueda ese dinero, con dinero con apoyo europeo y fondos europeos, pueda realmente tener traslación a la ciudadanía que también supone obra privada y, por tanto, actividad económica y empleo. Por tanto, eso sigue ahí y animamos a la ciudadanía que se asome a la página de la Junta de Castellón, vea los requisitos y haga un proyecto de rehabilitación y solicite la ayuda de la Junta. Sin más, es decir, es un esbozo que me he, digamos, dilatado un poco para ver cómo es un programa bajo la letuja, un programa que prima a los jóvenes, prima a las personas vulnerables y que prima también el conseguir eficiencia energética en la edificación y, por tanto, estar en los compromisos europeos por la descarbonización.